Llegó el último lunes de este año. Es una oportunidad muy bonita y obligatoriamente hay que asumir la agenda. Bueno, y digo obligatoriamente porque también es gustoso, así que parte del elemento. Señores, queremos dar un saludo especial al estilo del semáforo. Pasemos a la luz roja. Dice uno que hay que asumir la agenda obligatoriamente en el sentido de que a veces quisiera no tener que hacerlo porque tomar la agenda noticiosa a veces es hablar de cosas odiosas. Y en el 2019 hemos hablado muchas veces de un tema tan odioso que al final tenemos que repetir, el de los feminicidios. ¿Cómo quisiéramos que este año se lleven los feminicidios? Quisiéramos que el calendario pase la página y que de ahí en adelante todo sea nuevo, pero tendremos que seguir lidiando naturalmente con una sociedad que no ha rebasado problemas porque continúa enferma. Miren ustedes, este fin de semana ocurrió un hecho detestable en el que una mujer desesperada, Juana Peña Cruz, de apenas 33 años, huyó de su ex marido, bueno en este caso su marido, que quería quitarle la vida. Se devolvió al lugar, pero con policías para intentar llevarse sus hijos. Un legítimo derecho de cualquier madre y más si este hombre violento es una amenaza como ya se sabía. Sin embargo, la presencia policial no fue suficiente. ¿Qué pasó en esa escena? Definitivamente se les fueron algunos puntos a la policía y ese hombre desde un monte disparó y consiguió que esa mujer terminara mortalmente herida para perder la vida mientras era trasladada en la patrulla policial. De ahí que de forma confusa se dijera que ella murió y recibió el disparo dentro de una patrulla. Lo cierto es que estaba acompañada de la unidad policial, pero eso no resultó para su protección total. El hombre huyó y anda armado. La policía lo busca, pero no quitó la oportunidad de que hijos pasaran el año nuevo con su mamá. ¡Qué triste esto! Terminamos de tan mal forma el tema de los feminicidios este 2019. ¿Cómo quisiera uno que cambie este panorama? Pero lamentablemente, si los recursos siguen siendo los mismos, si las autoridades siguen aplicando las mismas políticas, el 2020 nos acecha con esa sombra, con ese monstruo. Señores, es un tema de todos. Es un tema de la sociedad completa. Es un tema de las familias, de las iglesias, de los políticos, de los buenos, de los malos, de todos. Así que, por favor, todas merecemos la oportunidad de vivir. Y todos los niños la oportunidad de crecer con su mamá. Toda la gente tiene la oportunidad de elegir sin que eso implique que otro crea que ahora tiene que morir porque ya no lo prefiere. ¿Qué nos pasa? Que Dios nos ayude a que este año pueda sanar a los enfermos que todavía van caminando por la calle creyendo que son normales. Pero no, no son normales. Pasemos a la luz amarilla. Miren ustedes, la cultura está haciendo morir las artes visuales y a propósito de eso lo ponemos en la luz amarilla. Un país que no respeta sus expresiones artísticas y que no las fomenta muere de deterioro. Es una de las razones por las que ahora somos más en número, pero nos movemos por la calle con algo muerto. Está muriendo en nuestra sociedad el crecimiento del ser humano sobre la base de las artes. Las artes, señores, fomentan la creatividad, hacen a las personas más sensibles, tienen un efecto curativo, liberador y de desarrollo personal. A esto quiero agregar la denuncia de multiplicidad de pintores de que aunque han estado buscando respuesta en el Ministerio de Cultura, desconocen por qué desde el 2015 no se realiza la Bienal de Artes Visuales. Ven encerrarse el 2019 sin todavía creer que sí, que no se dio este año, señores. La Bienal equivale a los premios Casandra de los pintores. Un espacio que consagra a quienes consiguen estar ahí y por eso su importancia. Se han depositado más de 500 obras que están ahora mismo deteriorándose en el Museo de Artes Modernas y por eso las reclamo. ¿Qué está pasando en una sociedad en la que cada vez hay menos inversión en deportes, en artes, en lo que tiene que ver con la inversión social de ese aspecto? Nueva vez queremos ponerlo en una luz amarilla porque es una pérdida de todos. Y naturalmente la respuesta que buscan los plásticos, que llegue, que llegue. Pasemos a la luz verde. Y dicen por ahí que se aprieta pero nunca se ahorca. Así son las pruebas, así que por eso queremos saludar el hecho de que en esta temporada nuestros hoteles estén a una capacidad de 75%, lo que de medio año para acá fue muy difícil de consumar. Hay muchos extranjeros, hay muchos dominicanos también para esta temporada y aunque en otras habría sido todavía más masivo, es una gran noticia que comienza uno a echar alas y que este fin de año hace respirar a las zonas turísticas porque hay una ocupación importante. Así que la pasen bonito quienes han decidido terminar el fin del 2000, llegar al fin del 2019 de este modo, aprovechando el turismo dominicano. Hasta aquí con cariño El Semáforo.